Comenzará el fin de semana con estabilidad en gran parte de España. Solo hacia el suroeste peninsular encontraremos cielos más nubosos... ...e incluso chubascos, ocasionalmente al sur de Extremadura y el oeste de Andalucía. Los cielos más despejados se situarán en el Cantábrico y en el nordeste peninsular. Las temperaturas seguirán en ascenso en el centro y en el norte debido a los vientos del suroeste. Ya en Navarra, en la zona norte y noreste, alguna bruma o niebla matinal con cielos poco nubosos o despejados... ...esperándose llegar a los 25 grados en algunos puntos de la vertiente cantábrica debido al viento del sur. En el este y sur, cielos en general azules con escasas o nulas nubes. Hacia el oeste y centro, posibilidad de alguna bruma o niebla matinal con cielos en general poco nubosos o despejados. Las temperaturas máximas en ligero o moderado ascenso y las mínimas en moderado ascenso. Los vientos del sur flojos o moderados soplando con más fuerza en la zona norte.